Buenas cenéferas y cenéferos, como veo que nadie ha sabido solucionar el enigma que planteé, ¿cuál era esta película? y la pista era que las casualidades no existen, porque es el tema de la película. Os voy a revelar la solución del enigma. La película es las nueve revelaciones. Una película para las personas espirituales, que te habla de que las casualidades no existen, que todo es cosa del destino. Una película que os recomiendo sin falta, porque va a cambiar vuestra manera de ver la vida. Bueno, hasta el próximo cenéferas y cenéferos.